Te invitamos a sentir la música con la más alta fidelidad Alfredo E. Juan Alfredo E. Juan Alfredo E. Juan ¡Pas! ¡Quieramos la muy querida oficina de esta noche! Amigos de San Sebastián Amigos de San Sebastián ¿Cómo es el ambiente por allí? ¿Cómo es el ambiente? Eso es, esta es nuestra presentación oficial por esta noche En este precarnavalesco baile Ladies and gentlemen Buenas tardes, esta es nuestra presentación Y todo lo mejor de lo mejor de la música ¿Qué llegamos a sentir? ¿Qué llegamos a sentir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único trágico de esto es que al final de la noche 300 condones van a regresar a la cartera porque... ¡Ay no! ¿Sabes qué? Pensando bien, mejor no. ¡Ay, vale mal! El número uno, el número uno, el número uno hit music station. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a iniciar un poquito de música! ¡Listo, tengo! ¡Listo, tengo! ¡Listo, por supuesto, lo mejor! ¡Listo, tengo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No puede ser, no puede ser, como que hay que gritar más fuerte, ahora sí, más fuerte, solo los de aquí gritan, que por allá atrás también los que están en las granas, a ver, un grito chicas, vámonos, ustedes van para la banda del raslo que andan por allá, donde está la banda del raslo, es el primer saludo, ustedes van para el búho que está por aquí también, vamos. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Me lo gusta de la manera! ¡Flazo! ¡Ok! ¡Coma! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Flazo! ¡Vámonos! ¡Flazo! 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 ¿Está haciendo? ¿No se ve? ¿Qué pasa? No se están en las vidas, no se que levantarse y hay que bailar, chavos. Vamos arriba todo el mundo. Eso sí. ¡Hey! ¡Hey! Nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo. ¡Fue horrible! Esta es la triste historia de un DJ que no tenía nada. No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. ¡Oh sí! ¡No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Es la triste historia de la discoteca donde la gente no bailaba y al DJ le gritaban, le gritaban, le gritaban, ¡no seas bruto! ¡No! No se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, no se puede, no, no, no se puede. Nadie sabe, nadie supo, 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 nadie supo. No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba Fue horrible, fue horrible ¡Oh sí! Fue horrible Fue horrible, fue horrible ¡Oh sí! Fue horrible Vamos Ok De nuevo que también tenemos esta noche Pero que pasa aquí Estamos llenos de nubilación del cupo para más Órale ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal